Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos prácticamente aquí a un lado del río Jamapa, a la altura de Playa de Vacas. Justamente en la última curva que hace el río para llegar a la boca del río. Y miren, tenemos un río bastante, bastante lleno. Casi no lleva basura, ¿eh? Esto también es digno de observarse. Pero las lluvias que ha habido en las altas montañas han generado esto, que el río esté alcanzando niveles fuera de lo normal. Regularmente aquí, miren, junto al restaurante Camarero, se podría observar bastante ahí en esa parte, un estrecho de más de 5 metros. De hecho, esta escalonada regularmente es precisamente como de 5 metros. Hoy solamente la ves aproximadamente de 2, 2 y medio metros. O sea, está crecido el río. Y se puede observar también a lo lejos, miren, también el nivel de donde está el río hacia el nivel de la tierra está mucho más estrecho. Vamos a caminar un poquito hacia acá. Tenemos un poquito más de visibilidad hacia lo que queremos mostrarles. O sea, si hay un riesgo de una posible inundación aquí en la zona de Puente Moreno, de Medellín, del Tejar. Precisamente por esto, miren. Aquí de hecho, ya la parte de la orilla se corrió, se deslavó, miren esto, debería de estar pegado a esa orilla. Y con tanta agua, lo que hizo es que se corrió y ahora se puede ver del lado contrario, ya no simétrico o paralelo a lo que viene siendo la ribera del río. Sino que ahora está vertical en contra del río que es horizontal su recorrido. Y miren, hablábamos de que casi no hay basura y por ahí va un tronco de aquel lado a otro pedazo de ramas. Pero sí está bastante, bastante alto el nivel del río. Miren, aquí también regularmente, aquí se pone uno a pescar. Y hoy no se le ve fondo. El fondo que regularmente se ve aquí en la orilla no se observa. Vamos a ir a otra parte de aquí del río Jamapa, más hacia el Tejar. Para que vean también allá los niveles que se están alcanzando. Y bueno, creo que es tiempo de que las personas empecemos a tomar un poquito de precauciones. Una, subir las cosas, resguardar los papeles, tener quizás alimentos enlatados, agua embotellada, porque sí pudiera haber una inundación, ¿no? No, no. Chau. No. Gracias.